Hey amigos, espero que estéis genial y bienvenidos a este nuevo vídeo de Cuphead, donde os traigo un reto imposible del juego. Sí amigos, voy a intentar pasarme a los jefes del mundo 1 de Cuphead utilizando el master mod que hace que los combates se vuelvan casi imposibles, os lo aseguro. Quería traeros todo el juego con este mod, pero sinceramente es que está hecho para hardcore gamers coreanos. ¿Y esto por qué? Pues porque este mod hace que los combates sean mucho más largos, aparezcan más enemigos, los jefes tengan nuevos ataques, se llene toda la pantalla de proyectiles, en fin, vais a verme sufrir muchísimo. Let's go. Perfecto amigos, vamos a darle caña y vais a flipar con este modo, el master quest mod. Y vais a ver como estos jefes que a priori son chupadísimos, pues van a ser complicadísimos. Espero vencer al máximo número de jefes posibles con este mod, pero no os garantizo absolutamente nada. Fijaros, fijaros qué ataques, amigos, pero si esto va a la velocidad de la luz. Esto es una locura, amigos. ¡Ale! Ya me lleva un punto de... ¡Oh no! Pero esto qué tipo de locura es, amigos. Si es que el potato man este me va a matar y está chupado. No sé si voy a pasar así que en esta fase, amigos. Recordad que este es el jefe del tutorial. ¡Uy! ¡Que no le mato! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado el señor potato! Casi llego a la segunda fase, amigos. Joder con el señor potato, pero ¿cuánta vida tiene este titán, amigos? ¡Uh! No quiero pensar cómo van a ser los siguientes. A ver este señorito cebolla, amigos, el lloroncete. ¡Wow! ¡Las gotas caen! ¡Pero qué velocidad es esta! ¡Me van a hacer un chichón, amigos! Tengo que recurrir a mis reflejos viejunos para superar esto. ¡Wow, amigos! ¡Pero cuánta vida tienen estos bosses! ¡Que le estoy pegando con el ataque que más daño hace en el juego! ¡Bueno, bueno! ¡Ultima fase, Mr. Zanahorio, amigos! ¡Mr. Zanahorio os toma un especial in your face, amigos! ¡La leche! ¿Pero qué es esto, tú? ¡Pero si es un ametrallador, amigos! ¡Parece Stallone disparando en sus películas! ¡Joder! ¿Pero cómo me pasa esto? ¡¿Cómo me pasa esto se hace este trouble? ¡No! No se Amigos, por fin lo que me ha costado Este jefe Bien amigos, después de sufrir Contra los vegetales, a ver que nos pasa Contra este señor, pero vaya salto ¿Habéis visto que locura? Que locura de jefe Que locura de jefe, ahora es Imprevisible y ataca mucho más rápido El mamonzón Fijaros que saltos tú Uy, vale, que forma de malgastar El especial amigos La leche Si es que estos jefes que están chupados Ahora son complicadísimos Por cierto, disparo boomerang Se sale, yo este disparo No lo usaba nada en mi primera partida Y cada vez me gusta más porque Al final contra este tipo de jefes Consigues darlo, no hay que ser ¡Wow! Amigos No hay que ser tan preciso, ¿sabéis? ¡La leche! ¿Cuánto dura esta fase? Fijaros como duran los enemigos Son durísimos Ah, mira, pasamos de fase Y vamos a lanzar El especial para hacer más daño Amigos Ahora, ojo con el boxeador Este Rocky Balboa Que pega durísimo ¡Ah! ¡Qué saltitos! ¡Pero son pequeños esos saltos! ¡No! ¡Que me aplastó! Toma ya ¡Joder! Es que ha dado unos saltos Minúsculos Y ese puñetazón Amigos Es súper difícil de esquivar Toma ahí ¡Vamos un son! ¡Cómetelo todo! ¡Yes! ¡Amigos! ¿Y por qué no me ha hecho el puñetazón? Menos mal que tengo el disparo boomerang Porque si no ¡Ah, mira! ¡Un diapas! ¡Un diapas! ¡Amigos! Vamos a lanzar aquí todo ¡Oye! ¿Qué son esos tíos Que salen por el suelo, amigos? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esta locura qué es, amigos? ¡Ala! ¡Y me pilla! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Iba bien, amigos! ¿Varias horas repletas de canciones más tarde? ¡No, amigos! ¡No! Bueno, voy a intentar otros jefes Porque es que esto me está sacando de mis casillas, amigos Bueno, amigos Vamos a probar con la flor A ver qué tal se nos da A ver qué tal se nos da Aunque, bueno Este jefe a mí me encanta Se me da muy bien en el juego normal Pero, claro, ahora Va a ser una locura de plantas De todo ¡Wow! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Qué suerte he tenido! ¡Ay, amigos! ¿Habéis visto? ¡Oh! ¡Un ataque nuevo! Ahí lo habéis visto ¡Hala! 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 ¿Habéis visto cómo ese ataque era nuevo? Bueno, ahí me lo he jugado mucho Porque no se puede ir a hacer parries ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué suerte hay, amigos! Mira ese ataque ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Ay! Que estoy... Que no se puede jugar a este juego hablando Sobre todo este mod, amigos En fin, amigos Vamos a darle especialón Habéis visto ese ataque especial Esto lo esquivamos agachándonos Y aquí otra vez Lluvia de... Lluvia de proyectiles por todos lados ¡Oh! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! Encima es que tiene una vida inmensa Le estoy haciendo todo el rato Daño, daño, daño al boss Y da igual ¡Hale, ahí! ¡Uh! Me cae una semilla a la cabeza La esquivo de milagro ¡No! ¡Wow! A ver si llegamos a segunda fase ¡Hale! ¡Ese ataque especial nuevo! Casi llegamos, amigos Poco más que unos minutos más tarde Segunda fase, amigos Máxima concentración ¡Wow! Bueno, me la juego aquí ¡Me la uso a jugar, amigos! Otra vez me la juego Tres ataques seguidos, amigos Y no muere todavía ¡No! Pero, oye Es que esto no me va a salir mejor en la vida Y fijaros lo que le queda de vida Le he metido tres ataques especiales seguidos Paso al siguiente jefe Porque es que esto es ¡Una estafa, amigos! Me va a sentar mal este T Aquí voy a aprovechar un... ¡Oh! Digo que me va a sentar mal este T Aquí voy a aprovechar una estrategia Que funciona súper bien Contra este jefe Pero claro Seguro que ahora es súper, súper complicado Porque ya veis que es una locura Es que solo he conseguido vencer a un jefe por ahora Y es esta de aquí Que es ponernos aquí arriba Y lanzarle bombas De esta forma Vamos a poder Esto también se puede hacer en el juego normal Esquivar Sus ataques de manera Muy fácil No nos va a pegar en muchas fases Con este ataque En muchas, ¿eh? No en todas Ya vais a ver Esto también lo podéis hacer en vuestro juego normal ¡Ay! Me sale la tos ¡Amigos de los nervios! Esto no es bueno para un ser viejo uno como yo Ahí vamos Bueno, estoy aquí guardando la bombita Bueno, ya empiezan a salir Más y más esbirros Tocapelotongas ¡Uy! Cuidado, amigos Cuidado, amigos Estoy reservando el especial Para ahora que va a tocar Sufrir de lo lindo ¡Joder, tú! Venga, lo lanzo, lo lanzo A ver si llego al bot A ver si llego al bot Bueno, ahí Me ha salido bien, amigos Y ahí lo he metido Venga, misilón Misilón ¡Uuuh! Venga, otro misilón ¡Venga, venga, venga, venga! Lo estoy haciendo muy bien Ni me lo creo yo, amigos ¡No! Y era demasiado Y era demasiado para ser Acabado el sueño Acabado el sueño, amigos Uy, eso quizás lo voy a esquivar por otro lado ¿Habéis visto cuántos tíos salen? ¡Hala! ¡Venga, venga, venga, venga! Me he comido el flechado En flechazo Mucho tiempo más tarde El infierno en la tierra, amigos No voy a hablar, no voy a hablar No voy a hablar Que la pifio Oh, eso me ha salido muy bien ¡Que no voy a hablar, amigos! ¡Que no voy a hablar! ¡Guau, le he pasado! Quizás llego... ¡Pero cuántos proyectiles hay aquí! ¡No! ¡Guau, amigos! ¡Reflejos viejunos! ¡Reflejos viejunos! ¡Y última fase! ¡Sí! Y le voy a tirar mis hilongos Porque, si no me acuerdo mal Era mejor tirarle mis hilongos ¡No! ¡Y me equivoco! ¡Es imposible! ¡Imposible, amigos! ¡Y eso que este train me ha salido de lujo! En fin Mira, voy a ir a las ranas karatekas Y... Y ahí... Y lo intentaré Aunque no sé qué tal se me dará ese jefe Que me parece el más difícil de todos Y bueno ¡Let's go! A ver si llegamos a la fase de las tragaperras A ver esto cómo es ¡Guau! ¡Amigos! ¡Locura! ¡Locura máxima! ¡Locura máxima! ¡Locura! ¡No se puede hablar! ¡No se puede hablar! ¡Es que no te dejan hacer un gameplay comentados en este juego! ¡Es demasiado difícil! Este modo Este modo es una locura, amigos Bueno, a ver si llegamos a segunda fase Pero va, tienen una... Tienen una vida Tienen más vida que el copetín, amigos Venga, 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 venga Vamos a pasar de fase ¡Que lo consigo! ¡Joder! Ese me lo ha comido por zoquete Por habl... ¡Hablador! ¡Por hablador! ¡Por hablador! Ya lo tenía, amigos Fijaros, me ayuda Me ayuda este disparo boomerang Me ayuda a que sea todo más sencillito Me ayuda este disparo boomerang ¡Es mi amigo! Si no lo tengo muy chungo Tiene la gloria este Me está protegiendo un montón el disparo boomerang ¡Usadlo! ¡Guau! Cambiamos aquí ¡Ataque, ataque masivo! ¡Ataque masivo! ¡Pero cuantos proyectiles tira este mamonzón! ¡Pero si van a la velocidad de la luz! ¿Habéis visto, amigos? Vale, especial Quiero ver la última fase Que va a ser un infierno seguro Eso era ya demasiado Demasiada fortuna, amigos A ver si llegamos a la última fase ¡Llegamos, llegamos, 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 llegamos! ¡Llegamos! Me lo esperaba No sé por qué Me lo esperaba Me esperaba Que iba a ser esto una locura, amigos Vale, esto es igual que siempre, ¿no? Lo que ha cambiado es El tema de El tema de las monedas Esta fase es igual ¡Ahí va! ¡Joy! Estaban las monedas Ahí, amigos Nada Fijaros la vida que tiene En fin En fin Vamos a acabar este vídeo Viendo a un pro Cómo hace esta fase Para que veáis Lo que es jugar bien Y lo que es jugar mal Como yo, amigos Y no recomiendo este mod Porque es un auténtico infierno Perfecto, amigos Vamos a ver este señorito Que es un gran profesional de Cuphead Un profesional Un experto en speedruns Y fijaros que lleva casi 5 horas Para matarse a los jefes De este primer mundo Hay que tener paciencia Hay que tener mucha paciencia Para esquivar Bueno, para este jefe Y bueno, en general Para matarlos todos Es que ya os digo Que superar este reto Me llevaría más tiempo Que pasarme Cuphead Por primera vez Es una locura Fijaros la lluvia de monedas Bueno, esto es un auténtico infierno Fijaros la cara de concentración Bueno, ya os digo Que esto es No se lo recomiendo Ni a mi peor enemigo Ahí En fin Ya me gustaría jugar a mí Como este jugador El vídeo está editado Por cierto Tiene un peinado también Muy chachi Que yo ya no puedo dejarme Porque se me verían Todas las entradas Y bueno Lleva un montón de minutos Luchando contra el jefe Fijaros que ya no es Ni divertido Está editado el vídeo Pero lleva ahí Un porronazo de tiempo Minutos para superar esta fase Y por fin triunfa Y nada más por hoy Espero que hayáis disfrutado Con este vídeo Decidme en comentarios Que os ha parecido este reto Y nos vemos en el futuro Hasta luego